... Buenas tardes, en medio de diferentes planes de control que ha venido realizando la policía en el municipio de Piedecuesta, se logró en las últimas horas la captura de dos hombres de 34 a 51 años, quienes fueron sorprendidos transportando más de 2.500 gramos de marihuana envueltos en láminas prensadas. Este operativo tuvo lugar en la calle 1, Baco Carrera 4ta, del barrio Palermo 1, del municipio de Piedecuesta, Santander. Con elementos materiales, probatorios, evidencia física, incautando la cantidad de 2.500 gramos de marihuana y un vehículo en el cual se transportaba. Y en Cúcuta, norte de Santander, la policía fiscal y aduanera aprendió más de 5 toneladas de mercancía industrial de contrabando lo que era traída desde Venezuela. De acuerdo a la información entregada por las autoridades, esta mercancía estaría evaluada en más de 223 millones y fue incautada en uno de los pasos irregulares que conectan al vecino país con el departamento norte de Santander. La policía fiscal y aduanera invita a toda la comunidad a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha que se presente sobre la comercialización ilegal de mercancía.